¿Cómo es la pesca? ¿Cómo es la gamba blanca? Bueno, pues ya hemos hecho la introducción de la gamba blanca, pero bueno, pues de Isla Cristina, ¿no? Estaban recién pescaditas. Exacto. Es un producto fresco, 100%, 100% Huelva, traído de Isla Cristina, de la lonja Isla Cristina, por barcos españoles que capturan toda la gamba en el Golfo de Cádiz. Nuestro objetivo es siempre poder servir a los restaurantes al día siguiente de la captura su producto fresco para que tengan la mayor calidad para sus clientes. La verdad es que vemos el color que tiene, que es una preciosidad y eso la define muy bien cuando vemos una gamba, sabemos ya por el color, por el tamaño, que es la gamba de Huelva. Es un tamaño, nosotros la llamamos gamba veteada porque hacemos una selección previa en donde la sacamos, que viene con la beta de coral, que es lo que potencia el coral de la gamba, que es lo que potencia su sabor y es lo que es la diferencia del resto, sobre todo. Bueno, ahora es una buena época porque ahora con la feria y todo, ¿quién no tiene en su caseta la gamba blanca de Huelva? Yo creo que nadie se queda así. Eso sería lo bueno, diferenciar bien es que cuando vendan gamba de Huelva sea gamba de Huelva de verdad, porque hay mucha gamba blanca en muchos sitios, pero la gamba de Huelva pues tiene una característica especial por su captura, sobre todo porque es un producto fresco, te garantiza que no es pasada por congelación de barco, sino que tal como lo han capturado, al día siguiente lo tenemos en la mesa. Bueno, ¿cómo lo habéis preparado para degustar al público asistente? Vemos que habéis preparado diferentes maneras. Hemos preparado la gamba a la plancha, hemos preparado unas gambitas cocidas, luego hemos preparado aquí un carpaccio de gamba, unas dioses de gamba, y este es un cevichito de gamba con su totopo para degustar. Bueno, me imagino que estos grandes chefs van a ser con la gamba, vamos, una gran obra de arte, aunque no le hace falta, que ya sin ya es todo un arte, comer gamba blanca de Huelva. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre lo podéis acompañar con un benito fresco del condado de Huelva, que es muy suave y va muy acorde a la gamba. Bueno, recomendación, gracias. Gracias.